Por lo que diga bye Vengo un pibe, me encontré con tu estatua una tarde Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes Colectivos, comercios, salones, bibliotecas, populares Dallos, barrios, pueblos, bares y sentí en mi debo saber En San Justo escuché a mis abuelos nombrarte Tuve suerte el día que a tus escritos llegué Así que has de soledad por no callar verdades Y contra la ignorancia que enreaste sin títulos que te respalden Esta canción quiere tu nombre llevarse Como se lleva mi voz para que guarde quien siente Fue por querer y por si alguno no sabe Desenvió tu nombre el más fuerte